Prueba reveladora. ¿Alguien tiene algo para decir antes de que yo la muestre? Prueba reveladora. ¿Querés decir algo, Natalí? Nada. Estás solida, ¿verdad? Mi marido es un escándalo, pero te reí porque te gusta este sinvergüenza. Te gusta el estrés, vergüacha. Prueba reveladora. Te reí. Prueba reveladora en dos. Prueba reveladora en uno. ¡Ay, qué momento! La prueba reveladora te la tengo para mostrar ahora. ¿Hiciste el lío, Natalí? No me contestes. ¿Querés ver la prueba, Ari? Guido, ¿usted la quiere ver? Me encantaría. Play, señor director. A ver... Escuchame una cosa. Quiero que hagas de todo para que calientes a Natalí. Necesito, necesito que quede bien claro que está c***o el marido, ¿ok? Dale, vos quedes con el marido. Dale, 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 va. No. Yo te lo puedo creer. ¡Carolina, Carolina, Carolina! ¿Qué me pasó? ¡Carolina! ¡Qué decepción, Maxi! El del laburo negro. Hicieron esto para hacerle daño a Natalí. El laburante. No puedo creer, yo pensé que eras mi amiga tanto tiempo. ¡Qué basura! Carolina, Carolina, ¿por qué hacerle daño a tu amiga de esta manera? Calladita, mírala. Y vos, ¿por qué te prestaste? Yo estaba fascinada con tu trabajo y con tu manera de hacer las cosas y yo estaba fascinada. Y vos te prestaste para hacerle daño a Natalí, ¿por qué? Horrible. Por plata. Sí, sí. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Un delincuente, un delincuente. ¿Con qué razón? Tengo otra prueba reveladora y la voy a dar. ¡Clari! ¡Hay más por aquí! Además, si sabemos hasta el momento que Carolina armó esto en contra de Natalí, ¿querés decir algo, Yuyito? Quiero decir que Carolina es una envidiosa, la verdad, resultante una envidiosa de ese amor que tienes que abrir con Natalí. ¡Mirala esta, es! ¡Qué envidiosa la amiga! Como a ella le fue mal en el matrimonio, claro, quiere que todas las demás nos vaya mal en el amor. ¡Mirala, qué amiga! No nos va a ir mal en el amor. ¡Qué envidiosa, qué envidiosa! Ahora, yo digo una cosa. Natalí, hasta el momento no se probó que ella fue infiel. El asunto es que en esta prueba reveladora, después de esta maldad terrible de Carolina, porque la verdad, mala amiga, Carolina, mala amiga. ¡Ay, sí! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Ahora capaz que Yuyito piensa lo contrario. ¿Y usted qué piensa? Para mí es una buena amiga que está buscando la felicidad de Natalí. ¡Se es feliz! Sí, a costa de que... Natalí tiene un marido que la ama y otra una mecida. Es un detalle los cuernos. No, no, no. Es importante la felicidad. A costa de arruinar una relación que a mí me costó. La verdad. La verdad es lo que está diciendo de ser matrimonio. No digas nada. No digas nada. No digas nada. ¿Qué te parece? Ariel, ¿a vos te parece lo que hizo Carolina correcto? No. 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 O sea, habló con Maxi para lograr que Maxi hiciera parecer que Natalí te estaba haciendo infiel. Y esta que pica re fácil. Te fue infiel. Yo no soy vista y no caigo. Eso es lo que vos decís. Sí, sí. Dos malas personas de ahí. Natalí. Dos malas personas. No se merece nada. Son dos tramposas. Ustedes dos malas personas. Callate. No te mereces nada. Un antes y un después en su vida después del todo. Sí, sí. Claro que sí. No lo puedo creer. ¿Estás decepcionada? Sí, de los tres. Muy decepcionada. Y la prueba reveladora en este rey. Ay, Clary. Qué nervios. Y la prueba reveladora va en dos. Y la prueba reveladora va en uno. Va en uno. Va en uno. Cuánto enojo tenés contra Natalí que no podés ver que Natalí solamente fue a divertirse. ¿Vos realmente vas a romper un matrimonio porque la íntima amiga quiere arruinarle la vida a Natalí? ¿Carolina? Yo no puedo creer. No es lo que parece. No es lo que parece. Que no es lo que parece. Sos una zorra. ¡Cállate! ¡Cállate vos también! ¡Una zorra envidiosa! ¡Cállate vos también! ¡Cállate y todo! Una zorra envidiosa. ¡Cállate! Bueno, por favor, Carolina, yo tengo que recordarte que vos acá me dijiste que le aconsejabas a Natalí que lo dejara. Por supuesto. ¿Por qué querés que lo deje a su marido? Porque es una idiota. ¡No! ¡Guau! ¡Qué fenómeno! Ariel es una idiota. ¡Baila bien, Ariel! Y por eso te cagás en mí. Por eso te cagás en mí. ¡Cállate! Sí, claramente es el boludo de acá. No, vos cállate, es una acercada. ¡Tiene la adicciónera! ¡Tiene razón! ¿Sabés que tiene razón? Gracias. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Que se amigue! ¡Ay, se ama! A mí me gustaría que se amigue. Sí, que se amigue, con un besito se arregla todo. Pero mi prueba reveladora la rompe toda y le rompe la verdad al más mentiroso. La fusione contra la verdad. ¿Esta historia? ¿Esta historia? Play, señor director. ¡Madre! Ahora que se pudrió todo, jugátela. Vivamos nuestro amor. No, Caro, esto no era nada formal. Nada formal. No, Caro, yo no me voy a separar. ¡Cállate! ¡Oh, no, no, no te la puedo! ¡Qué ahora es por meta! ¡Es un zorro! Me estuvo todo el tiempo diciendo a mí y era él. ¡Mirá, Ariel! Perdón, perdón, yo lo reconozco. Pará, yo lo reconozco. Acá la rompe viene. Porque vos no reconoces las cosas, yo te lo reconozco, mi amor, y te estoy pidiendo perdón. ¡Ya, no! ¡Ay, te pido, Mindy! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Ya sé por qué me sé la boca! ¡Ya sé por qué me sé la boca! ¡Eras vos! ¡Eras vos! ¡Eras vos! ¡Eras vos el que me metí a los puertos a mí! ¡No miré para otro lado acá! ¡Hablé como ahora que me va a estar aquí los sueles. ¡Y vos también sos una traicionera! ¡Carolina! ¿Por qué no son dos traicioneros? ¡Carolina! ¡Yo lo reconozco! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Yo te lo reconozco! ¡No, no te perdón! ¡Momento, momento! Carolina, ¿vos estabas de amante realmente con Ariel? ¡No, no es lo que parece! ¡No es lo que parece! ¡No es lo que parece! ¡No es lo que parece! ¡Ah, bueno! ¡Uyos, la encuento! ¡Te corojo! ¡Es una venta, una sola vez! ¡Vos te dije 30 veces, te dije 30 veces que no se entere! ¡Y vos callate! ¿Por qué no me tenía que enterar? ¡Por qué no! ¡Por qué te iba a hacer mal! ¡Por qué te iba a hacer mal! ¡Por eso! ¡No, yo hoy termino como yo no quiero saber nada! ¡No quiero saber nada! ¡Perdoname! ¡No, sos un asco! ¡Me equivoqué, Natalí! ¡Me equivoqué! ¿Lo vas a echar de casa? ¡Me equivoqué! ¡Bueno, a ella por lo menos! ¡Me va de casa! ¡Por lo menos la conociste! ¡Me va a entrar tú por la ventana! ¡Guido, querés decir algo! ¡Ariel, ¿me vas a invitar a tu fiesta? ¡No vas a volver a casa! ¡No pisás casa! ¡Y el perro me lo quedo yo! ¡Ariel, ¿me vas a...? ¡Termendo lío! ¡Esto es el show del problema! ¡Mañana nos vemos a las 13.30 por Canal 9! ¡Felicidades!